Anita, ¿cómo andás? Hablamos con vos, pero bueno, hay una bomba en el fútbol de Córdoba. Sí, estoy tan sorprendida como ustedes. Pedrano acaba de anunciar que Romina Gómez rescindió su contrato y se va para River. Se va a River. Romina Gómez, la Pepa Gómez, se va a River. Al River de Daniela Díaz, entrenadora histórica, muy amiga de la Pepa. Han jugado juntas y después fue su entrenadora en Belgrano muchos años. La semana pasada el comunicado de Belgrano era que Romina estaba con una pequeña molestia y por eso no formaba parte del equipo. Pero sabido es que desde que llegó a primera ha jugado poquito la Pepa. Pero aparte lo más curioso es que yo estaba preguntando cómo estaba la Pepa en Belgrano para ver si jugaba mañana y mirando Twitter como hacemos los periodistas, me sale esa publicación y no se fue. Viste que uno hoy en día no se deja, trata de no dejarse engañar por nada. Y no era real, sí, la verdad que no había tenido las oportunidades que solamente se esperaba y bueno, ella había tenido la posibilidad de River antes, o sea, después del ascenso y bueno, parece que finalmente decidió buscar otro rumbo, destrice la noticia inesperada porque Belgrano fue a mañana, ¿no? Bueno, aparte estoy pensando en esto, es casi la misma historia de Matías Suárez en el fútbol femenino, es una ídola del fútbol femenino que se va a River. Sí, hay una diferencia, hay una diferencia en esto. No es que River, no sé, Anita, corregime, no es que River la viene a buscar, me parece, tengo la sensación, ¿no? Porque vuelvo a decir, en los últimos meses, Romino no se sentía cómoda. Pero no va sola, Diego. Pero no se sentía cómoda. Y bueno, lo que pasa es que hay mucha vinculación con Daniela. Es que se le ocurre irse mañana a River y entra como si nada. Pero hay mucha vinculación con Daniela y vuelvo a esto, no se sentía cómoda, algunos hablan de Maxi Luján, obviamente, que no la tenía en cuenta, que ella quería más minutos. No es tan parecido a lo de Matías. O sea, no es que River vino hoy a buscar a una jugadora que es titular, indiscutible y demás. Sí la había venido a buscar antes, como también lo había hecho con Sabri Maldonado, por ejemplo. Pero bueno, sí es un ídolo del club, un referente que se va a River.